Vídeo presentado por Head Arcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos, vamos a hacer una comparativa con Saga Sapuri con dos armados distintos, por un lado un armado de velocidad con lunas nuevas, los cosmos rojos no les ha cambiado, digamos que lo único que ha cambiado ha sido el cosmo azul meter lunas nuevas y el cosmo legendario meter decelerador para intentar llevarle un armado más de velocidad, evidentemente podemos probar a cambiarle los cosmos rojos por cosmos que den doble speed como por ejemplo el de hacia el sol o por ejemplo nieblas, perdón, anillo de flores, etc, pero bueno, la prueba ha sido utilizando este armado de cosmos y este otro armado de cosmos, ¿vale? que sería ya con un armado un poquito más ofensivo con cielo y tierra y hoja congelada, ¿vale? que también se podría haber probado con por ejemplo águila escarlata, pero he decidido utilizar este armado, ¿vale? así que vamos a ver unos vídeos donde vais a poder ver en una misma partida, en una misma pelea contra la cuenta que me ha dejado Pachi, así que Pachi, gracias por dejarme tu cuenta una prueba que la hemos hecho un poquito igualada, ¿vale? para hacer los mismos movimientos, para ver los daños que hace la alineación de Saga Sapuri con un armado de daño o con un armado de velocidad, vamos al lío, abajo para que estéis, suscribas, campanita, notificaciones, gracias, miembros, cadáveros, chavales, promociones con la app, galería de Huawei, recordad todo el mundo, 10% de cashback en todas vuestras compras y cupones diarios, 18 euros al día que podéis reclamar en cupones, cada día 18 euros para vuestras compras, abajo en la descripción del vídeo están refrescados los cupones, están de nuevo otra vez operativos, darle caña antes de que se acaben, poneros cómodos que empezamos muy bien chavales, tenéis que fijaros en la alineación de abajo, Saga Sapuri con Sion Sapuri, Kanon de Géminis, Orfeo, Hasun y Alon vale un poco, en esta alineación llevo a Saga Sapuri de puro daño, ¿vale? vemos este armado de Cosmos, un armado bastante ofensivo para intentar hacer el mayor porcentaje de daño posible, ¿ok? entonces bueno, vamos a empezar yo aquí empezaba abriendo los campos con Atena y ponía luz sagrada sobre la propia Atena, ¿vale? aquí quería que fuese un poquito una unidad de daño como Orfeo para que fuese haciendo daño y Kanon también como otra unidad de daño para comparar los daños con una unidad y con otra unidad, con un armado, otro armado, etcétera, ¿vale? entonces bueno, pues Kanon hago básico me enfoco en Alon, Saga Sapuri de Pachi también va a hacer un básico sobre Alon y ahora le toca el turno a Kanon voy a pegar a Atena, ¿vale? voy a empezar a dar madrazos a Atena para un poco ejercer como unidad de ataque, ¿vale? para hacer o tener varias unidades de ataque para ver un poquito esa comparativa de daños, ¿ok? bueno, pues ha metido daño, ha hecho pues el daño que ha hecho, Sion Sapuri protege a Saga y Saga pone los campos, ¿vale? abre los campos y empieza a meter daño un poquito para que veáis los daños, ¿vale? un poquito para que veáis el daño que va haciendo, pues más o menos estáis viendo un poquito el daño, un poquito como ha quedado, nada más finalizar su primer ataque, como han quedado un poco las unidades, ¿vale? como veis Atena ya prácticamente ha perdido la vida el caso de Kanon, pues tendría no sé, aproximadamente un poquito menos de un cuarto Saga Sapuri un poquito por ahí, bueno, pues Orfeo, cargamos en el atas con Orfeo y el resto de unidades, tanto Hasun como Alon harían básicos, ¿vale? se enfocarían en el Alon rival, ¿ok? hacemos un básico ahí sobre Hasun y ya, bueno, pues un Alon transformado, ¿ok? vale, y va metiendo daño Orfeo de manera pasiva atacaría Alon y también pues haría un básico ahí a una unidad desoculta y bueno, pues Atena ha muerto, abre los campos vuelve a poner luz sagrada sobre sí mismo el daño de Orfeo evidentemente es cero porque no hay daño que hacer el toro contraataca y le tocaría el turno a mi Kanon vale, a Kanon del equipo azul y me enfocaría ahora en el Kanon de Pachi vale, en el Kanon del equipo rojo vamos a pegar ahí y empezamos a meter daño vale, vamos haciendo daño un Alon transformado que es totalmente irrelevante para las pruebas que estamos haciendo pero seguiría haciendo daño vale, ahora toca el turno al Saga Contrario que el Saga Contrario en el cochecho es hacer básicos, ¿vale? simplemente es una prueba de daño vale, va haciendo daño recibe daño de Orfeo y ha quedado su vida prácticamente mermada a menos de un cuarto vale, Saga Sapuri ya ha muerto nada más acabar su ronda o su turno o su movimiento la ronda 2 y ahora viene Saga pegando la segunda explosión vale, después de la segunda explosión fijaros como ha quedado las unidades como ha dejado al equipo contrario vale, ha quedado Kanon con media vida el toro prácticamente muerto y Alon prácticamente con las últimas de vida Hasun ya habría muerto con la explosión de Saga Sapuri vale y bueno pues vamos a seguir haciendo básicos Orfeo remata a ese señor también remataría al toro y ya pues Orfeo tiene que hacer un básico se le hace al toro ok, aquí hacemos básicos seguimos haciendo básicos y ya pues Kanon debería rematar la partida ya no hay mucho más que rascar pero más que nada fijaros un poquito en los daños finales vale ok, el toro muerto y ya bueno pues Kanon remata la partida y GG vale vamos a ver los daños finales vamos a ver los datos y aquí pues me apartan un poquitín porque queremos ver un poco Orfeo ha hecho un 30% de daño con 640.000 puntos en el caso de Saga Sapuri ha hecho prácticamente un 48% de daño más de un millón de daños se le ha agenciado este señor y en la parte de Kanon de Geminis ha hecho 310.000 puntos de daño un 14,52% vamos a ver la otra partida chavales ok, ahí empezaría la otra partida y bueno pues básicamente misma alineación para que los datos sean un poquito los más reales o la comparativa sea un poquito más real vale como veis aquí el armado es el que hemos visto al principio del vídeo con lunas nuevas y decelerador como veis el daño debería ser menor no tenemos perforación no tenemos tanto ataque es un cosmo que no invita tampoco a que tengas una ventaja en daño como es el caso de cielo y tierra entonces bueno pues vamos a darle ok en este caso también decir que el saga que yo llevaba no era especialmente rápido con el cosmo cielo y tierra por lo que si le lleváis más rápido quizás habría hecho un pelín más de daño vale entonces igual haber llevado el cosmo en vez de haber llevado ese cosmo nuevo quizás haber llevado colibrí que te da un poquito más daño o quizás águila escarlata que pierdes un poquito de perforación pero lo ganas en velocidad podía igual tener un poquito más de de daño pero bueno vamos a hacerlo exactamente igual ataca canon la primera unidad de moverse vamos a atacar a atena le metemos fuerte a atena y más o menos ha perdido la misma vida que antes está prácticamente parecido y ahora es donde vamos a ver la principal diferencia abrimos el campo va a pegar la explosión y ahí vemos como ha quedado que atena tiene un poquito más de vida en el caso de canon y de saga también diría yo que tienen un poco más de vida y ya en el primer movimiento de saga ya lo hemos notado vale venga hacemos lo mismo protegemos con Sion cargamos Serenata con Orfeo y luego con Hasun y con Alon básicos sobre el Alon rival vale va a quedar exactamente igual vale ok cargamos Serenata Hasun hace básico Alon va a hacer otro básico y el Alon de Pachi va a hacer lo mismo un básico vale ok Alon es transformado está perfecto y empieza la ronda 2 vale se movería Atena y aquí Atena ya en esta ronda debería morir a manos de Orfeo vale muere tiene que volver a activar los campos etc vale ya va recibiendo daño a manos de Orfeo y le toca el turno a canon y con canon vamos a enfocarnos en el canon rival que es exactamente lo mismo que hemos hecho antes ok pegamos una Alon transformado como hemos dicho antes igual que la partida anterior es totalmente irrelevante pega otra le quita la pasiva y ahí queda y volvemos a hacer el mismo ataque que antes vale volvemos a hacer el mismo ataque explosión de galaxias y acordaros como había quedado después de haber hecho esta explosión de galaxias recordar como había quedado el equipo en la partida anterior y fijar como ha quedado en esta vale un poquito para que veáis la diferencia de daño y el daño meramente es atribuido a Saga Sapuri al menos es la sensación que yo tengo si vosotros tenéis alguna opinión distinta la caja de comentarios por favor dejáis lo que tengáis que decir ya como vemos cuando finaliza la segunda opción en ronda 2 con Saga Sapuri ya vemos una pequeña diferencia así que es verdad que Kanon aquí había muerto en la partida de antes no pero sí que es verdad que la otra partida había muerto Hasun el toro ya prácticamente estaba muerto etcétera bueno pues un poquito estáis viendo vale pues hacemos exactamente lo mismo básicos 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 y la partida de antes ya veis que cuando empezaba la ronda 3 ya solo quedaba Kanon vale para atacar mi Kanon contra el de él entonces bueno pues un poquito ya veis la principal diferencia de daño vamos a ver los números al finalizar para tenerlo un poco más claro chavales vale abrimos los campos Elysios pues lo vamos a poner Luz Sagrada sobre la misma Atena y ya prácticamente pues son los ataques que hace que hace Kanon vale aquí en esta partida se va a atribuir Kanon más daño porque quizás esta explosión de galaxias ha metido más daño que la anterior explosión de galaxias que ha hecho Kanon sobre el Kanon rival vale entonces quizás el daño en Kanon se vea un poco aumentado pero bueno vamos a ver la comparativa y aquí veis que en esta partida Orfeo ha hecho un mayor porcentaje de daño ha hecho un 36 con 75 frente a la partida anterior que había hecho un 30 en el caso de Saga Sapuri ha hecho un 35% de daño en comparación con la partida antes es un 12% menos había hecho prácticamente un 48 así que un 12 un 13% menos y por parte de Kanon sí que se nota que también ha hecho más daño un 6% más ha hecho casi 300.000 puntos perdón casi 200.000 puntos más de daño quizás atribuido al último ataque donde ha hecho quizás un poquito más de daño sobre todo al llevarse al toro y demás pero eso es lo que hemos podido ver yo chavales no sé qué sensación tendréis vosotros respecto a los armados qué es lo que preferiréis qué es lo que os gustará pero siempre digo lo mismo probar vosotros mismos hacer las pruebas vosotros con vuestras unidades con vuestros cosmos porque así es la única manera que vais a tener de sacar conclusiones en claro no os fiéis de lo que diga fulanito de lo que diga pepito de lo que arme este de lo que arme el otro y tampoco fijéis de lo que se arme en Yamir porque Yamir es un mundo aparte es una realidad paralela es un multiverso distinto que nada tiene que ver con los que jugamos meramente galáctico vale entonces un poco yo a título personal a título propio yo lo que voy a hacer va a ser llevarle con lo que le llevo quizás mi opción pueda ser cambiar estos cosmos por quizás por Águila Escarlata por mantener la probabilidad y por ganar un poco de velocidad sobre todo ganar velocidad vale pero tener en cuenta que yo ahora mismo tengo un 83% de probabilidad de fingir estado Shaga es una maravilla cuando mete la confusión en el enemigo es una auténtica maravilla por eso vosotros hacer las pruebas decidir y sobre todo decirme en la caja de comentarios qué es lo que tenéis armado vosotros y qué sensaciones tenéis amigos nada más que comentaros nada más que deciros abajo suscribiros campanita notificaciones miembros cardíacos nos vemos en el próximo vídeo chao vídeo presentado por GetArcade Creator Team mmmm Gracias.